Domingo 12 de abril, segundo aniversario del autódromo Oscar Cavalén. Excelente ocasión para que el Córdoba Automóvil Club celebre este acontecimiento con una competencia especial para Sport Autotipo y Mecánica Argentina Fórmula 1. En los boxes todo es actividad en este momento. Faltan escasos momentos para que comience la competencia. Una extraordinaria cantidad de público se ha dado cita en el autódromo Oscar Cavalén. Un nutrido aplauso. Es para el comodoro Roberto Huerta, ex gobernador de la provincia que está girando en el circuito. El ex intendente municipal, arquitecto Hugo Tabuada, oficia de comisario deportivo adjunto. Arriba los bólidos. Al punto de largada para la última serie de prototipos. Ya todo el mundo descuenta la victoria de García Vega. Solo un hecho fortuito puede impedir que el volante del Chesco se adjudique de esta importante competencia. Se ha producido un accidente nuevamente en el sector número 5. Vamos a ver qué es lo que sucede. El piloto no ha sufrido daño. Ahí lo vemos que viene caminando. Marro Copelo de la punta. Andrea Viannini parte con su automóvil bastante destrozado. Seguramente irá a los boxers. Y aquí el puntero de la competencia. Jorge Cupeiro. Seguido a los boxers Cupeiro. Y el dos, Carlos Marinkovic. Cuarto, Luis Ipalma. Cupeiro gana la tercera serie y con esto también se adjudica la carrera pasando en cadetar. En el peligroso sector número 5, donde se encuentra una cerrada curva, se envisieron Nacif Estefano y Juan Manuel Borreux. Los autos han quedado bastante dañados. Se lleva en el auto de Estefano. Ni él ni Borreux sufrieron herida alguna. Fue una piña bastante fuerte, según lo que dijeron quienes observaron en el accidente. Una máquina con problemas. Es el 20 de Norberto Pauloni. Un Chevrolet. De Federico Urruti. Al parecer, ni el piloto ni la máquina se han dañado mucho. ¡Gracias!